bienvenidos y bienvenidas amigos yo soy Ernesto esto es perfumones y este es un nuevo vídeo el vídeo del martes que es un nuevo capítulo de la colección de vídeos que se llama realmente se parecen estamos en la segunda entrega si lo recordáis del anterior vídeo elijo dos parejas de perfumes dos parejas de perfumes que se comenta que se parecen entre ellos o bien que ambos se parecen a un tercero en este caso hablaré de que es un poco ambas cosas no son cuatro perfumes dos y dos que vamos a hablar de ellos y vamos a ver si realmente se parecen comencemos pues bien comenzamos y fijaros son cuatro perfumes de zara los cuatro cuatro perfumes de zara para algunos soy un provocador por hablar de perfumes de zara pero bueno que le vamos a hacer comencemos el lo comenté en lo comenté en el unboxing cuando cuando hice el unboxing de la colección vives vives by variation by variation o como como se diga cuando hablé de este perfume del leather fever que me recordaba me recordaba que va un poco por el camino de ganímede quizá agua imperial no tanto voy a imperial pero bueno que iba por ese camino y que me recordaba a gold oditi y no solamente lo he dicho yo lo he visto en mensajes lo he visto en algún en algún mensaje que me habéis dejado en en los vídeos y y esto y entonces pues 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 esta es la primera pareja esta es la primera pareja que de la que voy a hablar del el fever el leader fever leather fever perdón y el gold oditi dos perfumes de zara los dos de este año además que comparten frasco aunque los los tapones son distintos unos de la de la colección femenina y otros de la colección masculina comencemos 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 hablando de de gold oditi gold oditi es un perfume que nos declara notas minerales especias y cuero y realmente el perfume tiene tiene una salida una salida mineral con un con toques metálicos y se va especiando un perfume que se va especiando y poco a poco a medida que va avanzando el secado del perfume entra un cuero cremoso un cuero cremoso y prácticamente podríamos decir que 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 esa es la característica del perfume metálico podríamos decir metálico mineral acuerado pero cremoso el cuero para que os hagáis una idea es un cuero que a mí me recuerda mucho a mí me recuerda mucho al cuero de de kenzo o de parfum que también es obra de cuentin bis al igual que que ganímedes si no me equivoco entonces un poco para que os hagáis una idea una idea pues es va por ahí el perfume se va endulzando perfume se va endulzando a medida a medida que va avanzando y se siente se siente bastante bastante femenino tiene un dulzorcito que que entre el dulzorcito este el cuero tan cremoso las especias algún toque floral que no está declarado yo creo que yo cuando vuelo este perfume lo noto si si pusiésemos el unisex 50 50 pues yo lo noto 70 femenino 30 masculino 30 por ciento masculino por ahí iría de hecho este perfume lo usa mi mujer lo usa mi mujer y le gusta y además le gusta se parece a ganímede pues tiene un cierto parecido a ganímede no no sabría deciros qué porcentaje porque ganímede lo he probado un par de veces pero evidentemente no lo tengo no no tengo decans no no he podido hacer pruebas pruebas bien sí que sí que ves ese adn que que un poco pues pues sabes que tiene un cierto parecido pero no puedo no puedo deciros deciros más es un perfume que está bastante bien rendimiento rendimiento entre las cinco y las seis horas de longevidad y una proyección buena la primera hora además quería comentaros una cosa parece como los los últimos lanzamientos de zara no todos los no pero la mayoría de lanzamientos que están haciendo zara parece que se están estandarizando salvo algunas excepciones como os digo por arriba y por abajo también parece que se están se están estandarizando las seis horas yo vuelo un perfume voy mirando voy haciendo pruebas y llevas a la conclusión de cinco seis de seis a siete de cinco y media seis y media de seis pero estamos siempre siempre alrededor de las seis horas de rendimiento en en la mayoría en la mayoría de los lanzamientos de zara parece que sea el la longevidad estándar pasamos ahora a lo que sería el leather fever que sabéis que es de la colección esta que acaba de salir hace hace escasas escasos días la colección vives variations vives variations o como se pronuncie como os decía y aquí nos declaran bastantes más notas y es curioso porque el leather fever y no nos declara cuero aunque en la caja creo recordar que sí que sí que sí que ponía cuero donde no lo ponía era en la en la web vamos a suponer que sí que tiene cuero porque además algo muy similar es lo que es lo que notamos sale con pera hojas de violeta y cítricos en el en el secado tiene cedro y vamos a ponerle también la nota de cuero y en el fondo sándalo vetiver almizcle y musgo el perfume no sale con ese toque tan metálico mineral que sale el otro no aquí tenemos una salida con un poquito cítrica verde floral y en la que destaca la pera la nota de pera es lo que más siento cuando atomizo este perfume se le siente el aroma pera además del dulzor ese aroma ese aroma frutado tan típico que de una pera de una pera carnosa de una pera dulce vamos yo lo noto muchísimo no sé lo noto muchísimo a partir de ahí el perfume el perfume se va volviendo un poco amaderado se va haciendo más cremoso y entra lo que sería ese toque acuerado pero es más suave es más suave que aquí también cremoso el perfume se va se va volviendo bastante cremoso en el secado el sándalo ya sabéis que es la madera que que puede tener ese toque como un poco apolvado un poco un poco cremoso y con y luego entra también las notas almizcladas un musgo un musgo que se siente verdoso húmedo y también tiene por esa por todas esas notas también tiene un toque que os podría decir un poco un poco ozónico ozónico también es dulce porque el la pera le da le da un dulzor muy característico diferencias diferencias el cuero no es tan marcado tampoco es tan marcado el toque mineral sí que es más marcado el toque afrutado es más marcado el toque el toque amaderado almizclado un poco leñoso y tira más hacia lo masculino si aquí os decía 70% femenino este os diría 70% masculino este lo puede llevar un hombre por supuesto este lo puede llevar una mujer por supuesto pero si me decís si me hacéis explicarlo yo os diría que es como si este fuese la versión femenina de un mismo perfume y este la versión masculina ambos tienen parecido a ganímede pues sí ambos tienen parecido a ganímede ambos se parecen entre sí pues también pero pero con matices hasta cierto punto de vista yo no le pondría más de un 60 70% de similitud entre estos dos perfumes aún aún así podemos decir que son dos perfumes que tienen que tienen cierto parecido y esta ha sido la primera de las parejas vamos con la segunda la segunda de las parejas y seguimos con la colección esta con la colección de los vibes by variation y me refiero al shamanila al shamanila este perfume me comentáis además me lo habéis comentado varios incluso alguno me ha dicho que no se lo ha comprado porque le recuerda mucho al al rich warm infinit o infinit rich warm adictive de zara y sabéis que es un flanker de de la tobacco collection del del famosísimo del hypeado con merecimiento rich warm adictive pues bien lo pondré al otro lado así seguimos en el mismo orden algunos me comentáis me comentáis que estos dos perfumes tienen parecido por eso están aquí aquí no se van a parecer a un tercer perfume sino que se parecen entre ellos comencemos comencemos con el análisis rich warm adictive infinit en la web nos declara exactamente las mismas notas que en el rich warm adictive clásico vainilla ron y peonía yo vuelo esto y no vuelo no vuelo esto no vuelo el ron la verdad yo no vuelo puede estar por ahí pero yo vuelo otras cosas otras cosas que luego en la caja en la caja del perfume hay otras tres notas que yo creo que entre las tres notas que hay en la caja y las tres notas que hay en la web componemos un poco la pirámide olfativa de este perfume en la caja nos dice que tiene pimienta negra que es lo que más siento lo que más noto de este perfume en la salida pomelo y vallas de negro y entonces le tendríamos que añadir vainilla ron y peonía entonces cuando atomizamos esto cuando atomizamos este perfume además con un atomizador que no es tan bueno como debería ser aún 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 así cumple yo noto una salida con con bastante pimienta no os diría con mucha mucha pimienta no no os diría con pero con una pimienta suficientemente notoria que pasa un poco por encima del del pomelo que también se siente también se siente porque la diferencia porque este perfume yo os comenté que en la salida a mí me recordaba la salida me recordaba a antique brown también de zara pero antique brown tiene una pimienta muy notoria fuerte una pimienta negra oscura que que digamos además de invadirlo todo es una pimienta cálida aquí no aquí tenemos una pimienta pimienta negra también pero que acompañada del pomelo y quizá las vallas de negro que se van notando también un poco la peonía y todo esto hace de que sea de que sea una pimienta una salida pimentosa podríamos decir o como se o como se diga más fresca más fresca más versátil no tan no tan invasiva a partir de ahí en el secado en el secado en el secado el perfume se va volviendo un poco más cremoso y ya nos va nos va recordando un poco al al rich warm addictive clásico nos lo va recordando un poco un poco tampoco tampoco es que sea un un clon de ese perfume no que no sí que tienes adn pero pero no es que sean exactamente iguales sí que se notan un poco esos toques verdes un poco florales y la y lava y la vainilla la vainilla va entrando y se iba volviendo el perfume cremoso pero siempre manteniendo una cierta una cierta frescura finalizará muy cremosito el perfume pero como os digo manteniendo una frescura suficiente para que sea un perfume muy versátil para que sea muy versátil si me decís rendimiento pues os diría que el estándar de zahara de los últimos tiempos 6 7 horas 6 7 horas y yo diría que 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 rinde un poquito mejor mejor que los otros estos los dos yo el gold todity lo pondría 5 6 y el leather fiber lo pondría en en 6 en 6 horas en 6 horas fijas y éste lo pondría en 6 7 6 7 horas de rendimiento una buena proyección con esa pimienta hora y media y después ya en la burbuja personal ya la sexta hora ya va descendiendo a una digamos a ras de piel y ya la séptima hora pues prácticamente ya podemos decir que lo hemos perdido al menos esta es mi percepción mi percepción real honesta en medida con reloj y que y que y que es mi verdad y es así y con él y con ella voy hasta el fin no me invento nada no confundo a nadie no soy un iluso digo lo que lo que yo noto y ya está y si otro nota otras cosas pues perfecto me parece perfectísimo seguimos shamanila shamanila perfume muy interesante y la verdad es que para mí es una comparación más forzosa más forzadas porque yo no no le noto tanto está es este es esta similitud y un poco me estoy anticipando quizá aquí nos declara agua de coco bergamota y cardamomo en la salida en el secado sándalo flor de melocotonero y zanahoria y en el fondo vainilla algodón de azúcar y madera de amiris también o nos decía amiris madera de amiris en algún sitio flor de amiris o a mí no sé exactamente no sé exactamente por qué en algunos sitios nos pone amiris en algún sitio nos pone flor de amiris y en otro sitio nos pone madera de amiris pues bien la salida es especiada también la salida es especiada aquí tenemos la salida especiada con pimienta negra aquí la tenemos con cardamomo pero pero es distinta es distinta al cardamomo es distinto a la pimienta negra y además aquí tenemos el que entra en juego lo que es lo que es el agua de coco el néctar de coco que es que lo vuelve un poquito dulce también lo vuelve un poquito que ese aroma ese aire un poco un poco tropical a partir de ahí a partir de ahí el perfume tiene tiene notas de notas un poco florales notas amaderadas polvadas tiene la nota de zanahoria que le da un toque un toque quizá un poco aterciopelado y es una nota de zanahoria la he probado en varios en varios perfumes y es curioso porque porque realmente y eso es el ejercicio este que a veces lo comentamos en en los magazines que es muy es muy instructivo y es y prácticamente es muy práctico que es coger cinco o seis perfumes que tengan una nota en común ir oliéndolos bien con un secante y intentar ver qué tienen en común estos perfumes y así podemos un poco aislar hasta cierto punto lo que es cómo impacta una nota en ese perfume y en la zanahoria tampoco tengo muchos pero alguno tengo que que tiene esa nota de zanahoria lo que yo percibo es que le da una textura un poco aterciopelada cercana a lo que sería un iris cercana no igual pues ese toque entre apolvado atalcado aterciopelado el perfume se va volviendo se va volviendo cremoso también tiene la vainilla que también puede 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 hacer que nos parezca que se que se que se acercan un poquito y pero en el fondo en el fondo a medida que va secando en en el xamanila aparecen notas más dulces más dulces además de cremosas dulces caramelizadas el lo que es algodón de azúcar en todo esto no sé no sé exactamente cómo el amiris cómo influye porque no he podido no he podido averiguar mucha cosa no 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 he tenido tiempo de averiguar mucha cosa pero pero sí que os puedo decir que la vainilla junto con este toque de de algodón de azúcar lo que hacen es caramelizar caramelizar el secado final del perfume entonces se parecen pues poquito se parecen poquito se parecen como iba a decir como un huevo en la castalla no no tienen un cierto parecido pero pero si el otro hablamos un 60 70 por ciento aquí o mejor hablaríamos un 30 40 por ciento o sea tienen un parecido es por el especiado por el cremoso pero al menos bajo mi punto de vista ya sabéis que esto es es muy relativo y que a veces unos notamos más unas cosas y otros notan más otras yo os diría por ejemplo yo los perfumes que tienen que tienen lo he comentado más de una vez los perfumes que tienen bastante iris a mí a mi olfato el iris lo invade prácticamente todo y me cuesta mucho me cuesta un esfuerzo muy grande o leer ir oliendo y tal digamos desgranar las otras notas los perfumes que tienen una pimienta negra como el anti brown potente también me lo invaden todo y me cuesta mucho de ir desgranando ir desgranando las otras notas el cardamomo lo noto pero pero me pero puedo percibir las otras notas entonces pues pues eso ante resumiendo el perdón no sé si ha hablado no sé si ha hablado bien del del tema recibiendo 67 horas 6 horitas 6 horitas que estaríamos este estaría en la media de las 6 horitas se parecen sí sí tienen un parecido razonable uno más masculino otro más femenino uno más metálico y acuerado el otro un poco más más amaderado y también cremosito acuerado pero más musgoso se parecen poquito muy poco muy poco este muy con mucha pimienta luego tienen tienen la cremosidad este con cardamomo luego tiene la cremosidad pero más caramelizada más dulce es esta sería podría ser el veredicto de él el mío de mi opinión más o menos que para mí son los parecidos que tienen estas dos estas dos parejas de perfume en este caso en este caso de zara espero que haya sido un vídeo divertido que os haya gustado si así por favor dejarme un like dejarme comentarios y si creéis que se parecen si es que no se parecen darme ideas también de perfumes que tengan parecidos razonables para para esta sección que creo que es interesante no es no es exactamente hacer un versus porque no estoy juzgando cuál me gusta más y cuál me gusta menos pero sí que estoy haciendo estoy haciendo comparaciones suscribiros si no si no lo estáis en el canal aún y nada más estás en el mejor sitio para hablar de perfumes y lo sabes muchas gracias hasta el próximo vídeo hasta luego